Bueno, se apagan los fogones de Madrid y fusionó y ha sido el último día de este congreso gastronómico... ...que durante tres días nos ha permitido descubrir algunos secretos para disfrutar de la alta cocina en casa. Diego Lajado, el buen chef, debe conocer que cada plato es una obra de arte, no hay ingrediente mejor que otro... ...y el objetivo final es emocionar. Él trata de hacerlo con este jardín de invierno compuesto por pichonisetas. Conseguir llegar a la emoción y sobre todo a transportar a esas personas a momentos y sabores de pequeñitos... ...que cuando le cocinaba a su abuela conseguir eso sería un éxito. Para ello hay que valorar la tradición, como los cocineros peruanos nos emplatan este ingrediente base de su alimentación... ...la quinoa, un pseudo cereal que ya comían en el imperio inca. Es muy buen sustituto del arroz, podríamos hacer igual un tabule de quinoa en casa, lo cocemos igual... ...y lo mezclamos con verduritas, con un poco de pimiento, con un poco de pulpo, hacemos una ensaladita. Después de mucho debate el último consejo llega de dos grandes, aprovechar todo con imaginación y dar a probar al resto. Un ejemplo, esta naranja con guindilla y caramelos de mentol, del valenciano Ricard Camarena. Creo que funciona muy bien, el picante es algo que utilizado en la justa medida es un potenciador del sabor importantísimo. Los cítricos españoles han sido siempre número uno, por lo tanto un plato como el que puede hacer aquí es fácil para exportar. Y para dejar con un sorprendente, fuerte y duradero sabor de boca, hasta el próximo Madrid Fusión.